Buenas noches Javier, buenas noches a la audiencia de ABC TV. El intendente electo, en este caso Miguel Preto, hizo el juramento ante el juez electoral del Polideportivo Municipal de Ciudad del Este teniendo en cuenta que no había coro suficiente para que sean sus ex colegas, los concejales municipales, quienes le tomen el juramento. Una vez más prometió transparencia en su gestión y también de que va a acabar con la corrupción en la Policía de Tránsito Municipal y que va a sanear también el funcionariado, en este caso de planigueros y funcionarios fantasmas que pudieran existir en la Municipalidad de Ciudad del Este. Vamos a escuchar brevemente lo que prometía una vez más el intendente de Ciudad del Este, Miguel Preto. Grandes cambios nos vamos a poder hacer en 100 días, pero primero tenemos que mantener funcionando la institución e ir saneando la institución municipal, eliminando paulatinamente la corrupción. Vamos a ver la manera de rápidamente eliminar el cepo, la coima y la extorsión a los turistas. Eso creo que van a ser una de las acciones más rápidas que vamos a tomar. La Policía Municipal es la más corrupta del país. Estamos siguiendo de cerca ya las primeras acciones y gestiones de Miguel Preto como intendente del Alto Parana, que a propósito de Enrique resaltar, no pudo jurar ante el Pleno de la Junta porque no había coro, pero lo hizo ante un juez electoral.